No entiendo Vale, somos esta cosita de aquí Ay, que cosita más chiquita Vale, es el mismo barco Hostia, es que la demo empieza No empieza con historia Empieza en mitad de la aventura, ¿no? Vale Abrimos esto Igual no Párate, que igual Ay, no, que lo he... Párate Es diferente, sí Vale, está encendido ¿Y esto para qué sirve? Puede ser que sea idiota y que no sepa yo Lo que tengo que hacer Puede ser que sea idiota y... Es que no sé cómo... ¿Se entra por aquí dentro? ¡Ah, me lo que se entra por aquí dentro! ¿Y ahora? ¿Soy gilipollas? Párate Párate, que igual soy tonto del culo Que no es entrar, tú Eh... Pues me mato No me puedo matar, pero... Tía ¿Cuál hay que hacerlo por abajo? No creo, ¿no? Ah, yo creo que me estoy fumando aquí Si te parro, ¿no? Tía, pero qué guay Te puedo meter bajo... No, en serio No puede ser bajo agua Tiene que ser algo que yo estoy... Que soy imbécil ¿Por aquí? No creo Oye, ¿es cosa mía? Uy, la voy a irsa que te ha pillado O es que realmente están esperando que salga Pero como soy gilipollas Y no soy capaz de salir Y yo, que soy gilipollas Que no sé ¿Qué tengo que hacer? Subir arriba, quizá Igual eso Igual esto Vale, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué me ha dicho? ¡Ay! Que he enganchado aquí Vale Venga Ahora Let's go Ahora, ahora, ahora Estamos navegando Hostia Qué guapo Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Ey, hijo de niño! ¿Qué te cuenta? Ahora sí que estamos navegando A ver, hay un problema Porque ¡Oh, que puedo mover esto! Hostia, pero yo no sé ¿Cómo sé yo hacia dónde? Párate, párate, párate ¿Y cómo? ¡Ey! ¡Jonial, muchísima! Cincuenta ya Cincuenta me sacos Ya no sé qué decir Muchísimas gracias Cincuenta me saco Oye, escúchame Se supone que tengo que aprender a mover esto Porque yo no tengo una puta idea ¿Y cómo sé cuándo lo estoy haciendo bien? Ah, la bandera, quizás La bandera me dice Si lo estoy haciendo bien o no Puede ser, ¿eh? Puede ser que la bandera Me esté guiando Si lo muevo más para acá Pues igual, ¿no? La bandera está bajando ahora, ¿eh? Pero si lo muevo aquí para acá Sube un poquito la bandera ¡Eh, qué guay, tío! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Soy un marinero Maranero No sé ni hablar Eh... Ojo ¿Qué pasa? Nada, vamos bien, vamos bien Vamos bien Me mola, ¿eh? También te digo El barco no es muy aerodinámico, ¿eh? ¿Es muy larga la demo? No, cuarenta minutos Han dicho que son cuarenta minutos solo Eh... No sé si estoy yo navegando Todo lo bien que tendría que estar navegando Debería de estarme preocupado Me voy a chocar Me voy a chocar No sé yo muy bien Cuidado Yo no tengo muy claro lo de... Es que yo no soy... No soy... Marinero Hidrodinámico Cierto No es muy hidrodinámico La verdad es que no Hostia, hostia Me estoy dando, ¿eh? Me he chocado, ¿eh? Joder, ya la estoy liando Vamos a empezar Madre mía, le he vuelto a dar ¿Podemos dejar de chocar? ¿No? Hérate para alejar el zoom Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta De que me estoy chocando Con todo lo que había Ya, ya, ya Es que no soy muy listo yo Vale, vale, vale Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos a darle caña Eh... Va a haber un buen... Cierra, cierra, cierra Porque nos vamos a dar con... Cierra que no... Nos vamos a dar... Cierra Para Para, no No sé cómo arreglarlo Es que no sé cómo entrar dentro del barco ¿Cómo mierdas entra aquí dentro? Sigue funcionando Eh... Hostia, tengo que subir arriba Es que no sé entrar en el barco Lo peor de todo es que no sé entrar en el barco Es lo que más me preocupa Que no... He reventado Hostia, he reventado las... Que no he sabido apagarlo a tiempo A ver si no la vuelvo a liar Hostia, he reventado Las velas estaban tan reventadas ¿Cuál? No lo sé Buah Bueno, va Seguimos, seguimos A ver, me gustaría meterme dentro del barco En algún momento supongo ¿Está pasando? Vale, 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 vale Yo no sé si lo tengo que abrir más No, 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 no Se va el aire Se va el aire Estamos perdiendo viento Estamos perdiendo viento Vuelve el viento Vuelve el viento Vuelve el viento Vuelve el viento Simplemente hay que saber Me voy a chocar Me voy a chocar, creo, eh Es normal que haya tantos restos A ver Las velas están en la mierda ¡No! ¡Para! Bueno Es que no sé apagarla No sé bajarla No, no sé cómo se ¡Ah! Hay que sortar Claro Claro, si no suelta ¡Ah! ¡Megos! Vamos pillando Vamos pillando Vamos pillando Aparcadísimo A ver Ok Vale ¿Y esto qué hace? ¡Hostia! Me acabo de romper Tengo que cortar esto ¿Tengo que cortar esto? ¡No! Bueno, más o menos Vale Y claramente Esto Es necesario Para subirse aquí Y de ahí a ahí ¡Y pillamos! No sé qué es eso Es aceite Es aceite Hay que echarle aceite ¡Ah, no! Es un soldador ¡Ah! Mira, y tiene uso Hemos usado un quesito Vale No es por nada Me debería de preocupar De que me estoy quedando Sin barco Vale ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y por dónde? ¿Dónde hay que...? ¿Debería de venir por aquí? ¡Ah, calculadísimo! Arregla Vale En serio Lo de entrar dentro del barco ¿Cuándo? Porque Me gustaría ser capaz De entrar en el barco Pero O yo soy gilipollas O de verdad Que no veo Cómo se entra En el puto barco De momento Es que La verdad Es que Incluso sin ¡Joder! Ah, no No, 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 no Tengo sin saber Entrar en el barco Bueno Pero tenemos Una especie de Ah, tenemos un almacén No sé si No sé si el almacén y tal Pero Por delante Por delante La cosa es que yo por delante Es que por delante Me voy a caer Por delante Hay como una puertecita Pero no parece Que se pueda abrir ¿Qué creas tú que? Verá En la demo 40 minutos Me quedo atrapado 200 horas A ver Me mola que tengas que subir arriba Por la vela O sea Me mola tener que subir Estoy en chatting Por cierto He cambiado de categoría No porque soy gilipollas ¿Verdad? No porque soy gilipollas ¿Verdad? Efectivamente No he cambiado de categoría Me acabo de dar cuenta Vale Ahora sí Vale Continuar Que luego la gente de Twitch Se enfada Si no están haciendo las cosas Como hay que hacerlas Let's go Vale En el centro del barco Joder Como lo abra más Como lo abra más Voy a partir la pelan ¿Vale? Se ve que el viento viene de ahí Estoy al máximo O sea que todo bien Vale Está bajando Voy a cerrar un poquito más Me mola tío Lo de que tengas que ir Pendiente del viento Y tal Además En un juego como este estilo Aunque también me gusta Disfrutar del paisaje Ya Pero es que entonces Dicen Claro Es que si disfruta el paisaje Entonces para eso Ves una película ¿No? Ya Me voy a chocar Me voy a chocar Recordar que nos pasamos El primer juego Y nunca descubrimos Nunca descubrimos Que coño había pasado En este mundo O sea La parte del lore Nos quedamos un poco Yo por lo menos Me quedo un poco bastante Igual que bonito Se ve el fondo tío Es como Dibujar brochazos Tío Se ha ido como la niña Mira, 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 mira Se ven como los rens No sé si son rens O que son Eso que coño es No son rens ¿Sí? ¿Son rens? No Sí, como un cambio No sé No llegamos a entender Nunca muy bien Que pasaba También es verdad Que me preguntas Por cualquier otro juego Y te digo lo mismo Te digo No sé qué pasó Alcen, ¿no? El mundo lo invadieron Los topos Podría ser Esto es lo que pasó De la humanidad Esto es lo que pasó De la humanidad Después de los NFT Nunca aprendimos Todo se fue a la mierda Empezamos con unos monos feos Y al final Todo eran NFT Y el mundo se fue a la puta Me da la sensación De que la puñetera demo Se va a acabar En lo mejor, tío Es que Van a hacerme esa guarrada ¿No? Va a estar en lo más intrigante Y va a hacer Pum Nos vemos dentro de Medio mes Bueno, medio mes no Es el 1 O sea que Tampoco Queda tantísimo Ya, pero Yo lo quiero ahora Lo quiero ahora Lo quiero ya El agua era NFT Todo era NFT El mundo se fue a la Por culpa de Lo voy a chocar Yo lo sé Debería de ir frenando Porque estamos entrando En una especie de pueblo Voy a meterle zoom A ver si Pero es que el zoom Es que el zoom Son unos No Me he dado contra la casa Un poco Ha sido un golpe muy tal Pero me he dado un poco Contra la casa Es que el zoom Te dicen Hacemos zoom Pero es que el zoom Es casi peor Porque el zoom Hace zoom por atrás Y yo no quiero Que me haga zoom Por atrás Yo quiero ver Lo que Yo quiero ver Lo que me Lo que me viene No me puedo acercar ¿Qué soy a todo esto? Porque no me he dado cuenta De que soy Soy una personita Soy una cosa pelirroja Pero no sé que soy Me encanta el estilo artístico De este juego Es que lo digo Con muchos juegos Soy muy pesado Cuando me pongo así En plan De wow Que bonito es Pero es que El toque este Idílico De De que casi parece Pintado a brochazos Más que a brochazos Parece con paleta Tío Parece que han cogido Una paleta Y lo han hecho Con Con pintura No sé Entrar dentro No sé si es que Soy idiota O es que De momento No se puede Pero he intentado Entrar dentro También es verdad Que tengo que estar A los mandos Del viento Para que entiendo Que He tocado En el fondo Relaja 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 ¿Qué hago está pasando? Estamos tocando El fondo Quiero ver Que hay En el horizonte Pero es que No me puedo Ir un chamba ¿Esto es porque Me he puesto ahí? ¡Ah, sí! Si te pones aquí Ver lo que viene Hostia, que guay Mira los almazones De Amazon Vale Vamos a llegar a Hostia, que guay Porque tú puedes Poner un curso Y decir Bueno, tampoco voy A máxima velocidad No, 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 no Sale el día uno Sale el día uno Pero me han dejado Una demo para probarlo Le dije ¡Ey! Me gusta vuestro juego Me dijeron ¿Quieres una demo Antes del día de salida? Y yo Ok Voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar No me da tiempo Ni de coño Me da tiempo ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Uf, qué justo ahí Vale Vale, 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 vale Qué justito ahí Lo que pasa es que ahora Vamos quizá Bueno, no hubiésemos Chocado de todas maneras A ver ¿Dónde llegamos? Aquí es donde guardaban Los pañales en Amazon Es como una cosa de tren ¿No? Sí, sí, sí Es una estación de tren Me voy a chocar Contra eso Porque está en medio Lo que no sé Lo que no sé ¿Para dónde se supone Que voy a... ¿Qué me voy a chocar? Básicamente Está lleno de gasolina Y nos chocamos Y explotamos Y morimos Debería de preocuparme Ok Vale Vale Es que sigo sin saber Cómo entrar Dentro de mi casa Vale, igual También es verdad Que en este juego Se puede nadar Sigo sin saber Qué coño soy A todo esto ¿Qué cipotes somos? Soy un buzo Hostia, mira Y da vuelta Lo del cuello Da vuelta Lo del cuello Tío Lo del cuello Va dando vuelta No sé qué es esto Vale No, no Literalmente No Que puedo Sprintar En algún momento Me va a perseguir Un bicho malvado Que me va a querer comer Es verdad Y cuando Y cuando No soy Eso ¿Qué soy? Se supone Que tengo cara Pero yo no la veo Soy un bicho Pelirrojo Pero No tengo carita Vale ¿Y esto qué hace? Vale 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 Anda Vale ¿Te apaga el fuego? No me jodas Hostia ¿Eso era todo El combustible que tenía? Vale Ahí hay más combustible Como los huelos Bueno Aunque en realidad No lo sé Si esto es Para esto Para esto De aquí Vamos a suponer Que esto es Para acá Oye Ahí la madre Que me Creo que tengo Que ir para atrás ¿Ahora? Vale 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 Vamos a toda velocidad Esto es todo lo que da Aparcado Let's go Ahora Adelante Se apaga Que se apaga Que se apaga Vamos a soplar un poquito ¿Hacia dónde? No lo sé No os voy a engañar No sé muy bien Dónde vamos No tengo idea De dónde nos está llevando Esto ¿Es el mismo tren? ¿Cómo que es el mismo tren? Sí, a ver El que he encontrado abajo ¿Hacia dónde vamos? Ni idea Pero Sabemos que le vamos Qué puta idea De dónde vamos La verdad Y esto es todo el zoom Que me dan Vale Hemos llegado Hemos llegado hasta aquí Y ahora Amigo Amigo Ahora Esto se ha activado Vale Hostia Vale 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 Hostia Vale Mucho 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 texto Vamos para allá Vamos para allá Que ahora Ok Ah Que hay Que hay Una Ok A ver Esto se engancha No estamos bajo el agua O sea Estamos bajo el agua Pero no estamos bajo el agua Vale ¿Dónde lleva? Ah La puerta Que ahora sí se abre Vale ¿Y esto dónde nos lleva? Vale Esto nos lleva a algo Que todavía no sé lo que es Está cerrado Vale ¿Y esto? Pero vale Tenemos una forma De entrar por abajo Bueno Si estoy capaz de salir Que soy medio gilipollas Vale 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 Espérate ¿Y cómo vuelvo a subir? Ah Por aquí Vale Dale caña A quemar Empieza a funcionar Empieza a funcionar La madre que me parió No demasiado Dale Todo Para adelante Todo Dale caña Ahí no puedo entrar todavía Avante Todo Está saliendo chispas Igual debería preocuparme Hay una cosa en rojo ¿Lo he roto? O sea Veo que falta potencia ¿Está la demo? Pero esto no son 40 minutos 40 minutos Lo que sois es Tanta dijo Eso no Esto no son 40 minutos Esto no han sido Y 20 Seguimos Los Esto no Todo Todo No ку